Salomé, un culo, un salomé Parabas, un desigualdo y un planizón La matriz y la delito, un julio Matito se pareció, un problema y un soluzón Un malo muy rico y un planizón La matriz y la delito, un desigualdo y un planizón El amor de tu voz, un barrio, un desigualdo y un planizón ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Vosate ahí, la gama y te de, mi detente, patrón, sí, vosate ahí, la quinta patria, y la de aquí, y la de aquí, la gama y te de, va solo, va solo, va solo, tú no eres, vete a tener un viejo, vosate ahí, la gama y te de, aquí voy, aquí voy, vosate mi niño, y la de aquí, la gama y te de, aquí voy, 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 aquí ¿Qué pasa papá? 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 ¡Muy bien más! 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 ¡Muy con placer! naturalmente o più o più forza naturalmente que lo son i nostri papi sentiente con la camina